¿Cómo contaste tu desempeño en el partido de hoy, frente al jugador Olaico? No, bastante bueno. Puedo hacer goles, que siempre es importante marcar, y más contra la U. ¿Con qué gol te quedas hoy día? El primero. Primero porque le iba a pegar de primera, pero enganchaba, que después se la piqué. ¿Tiene tu especialidad el enganche como jugador? Sí, yo creo que sí. La rapidez y la rapidez. ¿Cuáles son tus objetivos a nivel personal para el cacique? Sí, siempre lo primero y lo más importante es llegar al primer equipo. Después, el extranjero y jugar por la selección. ¿Y algún jugador con el que te identifiques del actual plantel? ¿O histórico? De aquí, igual. Ya, muchas gracias.